Ay, no me hagas tanto plame Cada cosa es un momento que dio Un ratito pa'l otro ya Se acaba el viento Queda un ratito pa'l otro ya Se acaba el viento A mí no me engaña nadie Que con mentiras ni con cuentos Y con su pelo aire Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, no me hagas tanto plame Cada cosa es un momento que dio Un ratito pa'l otro ya Se acaba el viento Queda un ratito pa'l otro ya Se acaba el viento A mí no me engaña nadie Que con mentiras ni con cuentos Ni con su pelo aire Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuka me niña carmela Le yudtha gaya Il diri ti datan zan zan Tiriti dan zan zan Tiriti dan zan kell Ay, diri ti datan zan Tiriti dan zan Tiriti dan zan ieve Tiriti dan zan Tiriti dan zan Ay, tiriti dan zan Tell нам ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!